Corape Informa Con estas tres intervenciones haría la rueda de prensa, mis estimados señores de medios y comunicaciones, pues una vez concluidas las intervenciones de cada uno de los que van a participar, van a ustedes tener la pregunta a cada uno de los compañeros. Muchas gracias, tiene la palabra compañera Margot Corrales. Muy buenos días a cada uno de ustedes, señores periodistas. Margot Corrales, presidenta nacional de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la FEUNAS. El día de hoy en el Consejo Nacional de la FEUNAS hemos hecho un compromiso con nuestros compañeros dirigentes de encaminar nuestro proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, capítulo Seguro Social Campesino. Este proyecto contiene cuatro puntos específicos y muy concretos en la que va a beneficiar a nuestros afiliados al Seguro Social Campesino. Primero, que estamos pidiendo, una vez que nuestro compañero, el doctor Arturo Uxa, electo asambleísta que viene desde la base de los campesinos y del sector rural, obviamente recoja nuestro proyecto para que lo conlleve a la Asamblea Nacional. Primer punto, consiste en que estamos pidiendo en beneficio de los afiliados al Seguro Social Campesino que la jubilación sea a los 60 años. Segundo, que la jubilación de los afiliados al Seguro Social Campesino sea, alcance hasta un salario básico unificado. Tercero, que nosotros estamos exigiendo que en el sector urbano, que ha sido declarado sector urbano, y que hay un gran número de compañeros que hacen el sector agropecuario, no sean vulnerados sus derechos y que tengan este derecho constitucional a ser afiliados al Seguro Social Campesino. Y cuarto, reformar el artículo 28 de la Seguridad Social, en donde estamos exigiendo la composición del Consejo Directivo del IES. En este momento, la composición del directorio del IES está compuesto por tres. El Ejecutivo, que es del gobierno, el representante de los asegurados y el representante de las empresas. Nosotros estamos pidiendo a través de este proyecto que sea incrementado y que seamos tomados en cuenta los jubilados y los afiliados al Seguro Social Campesino. Para que este Consejo Directivo sea de cinco y ya no de tres, porque nosotros necesitamos tener una representación, porque tenemos muchos derechos vulnerados para el sector campesino, sobre todo para los afiliados al Seguro Social Campesino. El derecho a vivir o a recoger lo que dice la Constitución, el suma causai, empieza porque ganemos esos derechos teniendo una representación en el Consejo Directivo del IES. Por eso queremos hacerle la entrega formal al señor asambleísta Arturo Usa, quien será el que lleve nuestra voz hasta la Asamblea Nacional y desde luego sea él quien plantee una vez ya posesionado en la Asamblea Nacional, porque es nuestra representación de los compañeros del sector rural, del sector campesino, de los pescadores artesanales, de los jubilados y que este proyecto haga suyo, que lleve nuestra voz y nosotros desde afuera seremos quienes impulsemos, presionemos para que esto se apruebe. Queremos dejarles en sus manos, señor asambleísta, de tal manera que usted sea el protagonista y lleve nuestra voz en beneficio de los afiliados, de los jubilados y de los pescadores artesanales que hoy son alrededor de un millón doscientos mil beneficiarios. Dejamos en sus manos el proyecto y queremos hacer público ante los medios el compromiso que vamos a adquirir con el señor asambleísta Arturo Usa de Cotopaxi, quien nos representa por ser un hombre de campo, por ser un representante del sector rural y que viene desde las bases del Seguro Social Campesino. Asambleísta, por favor. Doctor Arturo Usa le tiene la palabra. Sí, va a proceder a la firma. A la firma. Muy bien. Entregado el proyecto a nuestro representante en la Asamblea Nacional. Compañero. Nosotros también aceptamos. Tiene la palabra. Estimados a los medios de comunicación y con todos los compañeros dirigentes de a nivel nacional, así mismo dirigentes de la provincia. Yo quiero hacer llegar ese saludo de cariño, de respeto. Gracias a la población de Cotopaxi, hoy representamos con dignidad a Arturo Usa y Roxana Palacios, dos compañeros desde la provincia que estamos aquí. Hoy vamos a representar con dignidad a nivel nacional, tres cosas fundamentales, estimada compañera Margot, con todos los dirigentes a nivel nacional. La primera, nuestro compromiso y este proyecto de ley vamos a presentar, vamos a debatir y vamos a exigir en la Asamblea Nacional para que apruebe y estas leyes y estos derechos a favor de cada uno de ustedes. Y este es mi compromiso, estimados compañeros. La primera, la segunda compañeros, las leyes se hacen desde el territorio, con las organizaciones, con los sindicatos, con los gremios. Por eso, estimados compañeros, vamos a recorrer a nivel nacional, porque somos y esas autoridades del territorio conocemos la realidad del país. Y la tercera, estimados compañeros, tantos años de lucha, tantos años de lucha y tantas veces, imagino, que pasaron por la Asamblea. Pero hoy tiene auténtico representante del Seguro Social Campesino, de los trabajadores, de los obreros, del Magisterio, del Movimiento Indígena, de los compañeros montuvios, de los compañeros afrodescendientes, país en general. Aquí tiene un compañero que desde la Asamblea Nacional vamos a debatir y vamos a exigir a los asambleístas también que sean conscientes que las leyes siempre se hacen a favor de la colectividad. Gracias compañera Marguz, mi compromiso siempre. Aquí tiene, conjuntamente con mi compañera Roxana, para seguir trabajando a favor del país. ¡Viva el Seguro Campesino! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad de los trabajadores del pueblo! ¡Viva! Tiene la palabra así mismo la compañera Roxana Palacios, la asambleísta, para después pasarle la pregunta que tenga en su interés. Nosotros queremos agradecer al Seguro Social Campesino, a sus dirigentes, a usted, estimada Presidenta de la FEUNAS, que es la organización que cobija a miles y miles de afiliados al Seguro Social Campesino. Ya lo dijo nuestro compañero, Arturo y Rosana somos los auténticos representantes de los sectores sociales. Somos una voz en la asamblea, pero son millones de voces que han llegado a este espacio, a esta función del Estado ecuatoriano. Y nuestro compromiso es el mismo compromiso que tenemos cuando hemos estado en las jornadas de resistencia, en la movilización para defender la salud como pilar fundamental de la vida digna de los sectores sociales y populares. Ese compromiso y esa esencia no la vamos a perder en la asamblea. Somos del pueblo, somos y nacimos de la unidad de los sectores populares, somos de la unidad popular, somos de la lista 2 que hoy llega con esa voz de los campesinos, de la FEUNAS, de la UGTE, de la Unión Nacional de Educadores y de cientos de organizaciones sociales que defendemos derechos. Deberán escuchar el resto de asambleístas, porque será la voz de nuestros campesinos, de nuestros asegurados, para que esa ley, ese compromiso que nosotros tenemos dentro de la asamblea, pero el compromiso que también tenemos fuera de la asamblea con la unidad, la organización y la lucha de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Aplausos ¿Quiénes medios de comunicación pueden hacer preguntas a cualquiera de los compañeros que sean? Tenga la palabra. Buenos días, buenos días. Rolando Goyes, de acuerdo a los medios comunitarios. Primero a la presidenta de la FEUNAS. Si bien hoy se entrega estas propuestas, hay que tomar en cuenta que uno de los decretos ley que tiene enviado ahorita el presidente de la República, precisamente, fue con un tema, lo que es el seguro social. ¿Qué pasaría de aprobarse esta normativa, tomando en cuenta que la asamblea tiene que instalarse recién en diciembre? Y para los asambleístas, con esta propuesta, ¿no tocaría usted? ¿Ustedes están aperturados para buscar un consenso, tomando en cuenta que hay dos bancadas mayoritarias dentro de la asamblea? El proyecto de ley de finanzas, ¿no? Ya, ya. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, primero nosotros debemos entender que estamos ante un gobierno de derecha y que obviamente lo que ha buscado en todo este tiempo que le ha permitido el país dirigir y que ha demostrado incapacidad de gobernar, nosotros rechazamos este proyecto de ley que ha emitido y que obviamente hemos presentado un amicus curae en la cual rechazamos esa propuesta para que no entre en vigencia. De tal manera que este proyecto que presentó el señor Lazo, nosotros hemos dejado junto a las organizaciones sociales, junto a los trabajadores, junto a las mujeres, a la juventud y sobre todo la FEUNAS, lo presentamos en la Corte Constitucional rechazando para que no se apruebe en vista de que perjudica en la rebaja o nos quita el presupuesto, no solamente para salud, sino para educación, y eso viene un grave perjuicio para los ecuatorianos. Hemos dejado la prueba de que nosotros rechazamos y obviamente no vamos a permitir. Estamos dispuestos y hoy el Consejo Nacional resolverá, si es que continúa con sus intenciones, no quita el derecho de movilización que vamos a tener, no solamente por estas cosas, estas negativas de este gobierno de atentar al país, sino también en defender el Seguro Social Campesino que hoy se ve negado, inclusive con la falta de ejecución del presupuesto de este año. Es base fundamental, señora. El país necesita la solución. Tanto en seguridad, sin salud, sin educación. Entonces, nosotros hemos dicho desde la provincia, vamos a buscar esa unidad y ese consenso. Quiero que esta asamblea sea distinta del año anterior y esta asamblea trabaje en beneficio de la población ecuatoriana, de la seguridad que tantas familias han fallecido, que tantos compañeros comerciantes, estudiantes, trabajadores no pueden libremente caminar por las calles. Y también por la educación. Tantos niños que no tienen esa oportunidad para estudiar. Por eso, estimados compañeros, medios de comunicación, con todos los compañeros dirigentes. Aquí tendrá un compañero que busque y esa unidad y ese consenso para que esas leyes puedan beneficiar a la gran mayoría de los ecuatorianos. Para eso vamos a trabajar. Acotando la pregunta de uno de los medios muy, muy importantes, y todos son importantes, pero como lo planteó Corapi y lo que decía nuestro compañero. Si el decreto ley, la Corte Constitucional, a pesar de los amicus curiae que han presentado, la UNE, UGTE, el FUT, el AFEUNAS, se niega y se contradicen los jueces y juezas de la Corte Constitucional y pasa ese decreto ley, a pesar de los argumentos que hemos planteado, nosotros como asambleístas estaremos exigiendo al resto de asambleístas de que se debe derogar ese decreto ley porque es parte de las competencias de los asambleístas comprometidos con el pueblo ecuatoriano. Claro que tendremos que conversar, pero aquí, sobre la mesa, con todos los asambleístas, porque allá van por el pueblo, dicen, cuando están en campaña, y van a hacer cosas para el pueblo. Ahora dejan las orientaciones, órdenes de los caciques, de los caudillos, de los dueños de los partidos. Ahora deben de mostrar que han cambiado, porque muchos de ellos se han elegido nuevamente. Muchos de ellos que fueron despreciados con la muerte cruzada están otra vez. Deberán corregir, porque el pueblo nuevamente les ha dado la oportunidad. Las alianzas, los acuerdos van a ser sobre la mesa, con medios de comunicación, pero sobre todo con los sectores sociales que hoy han sido perjudicados y que si pasa el decreto ley también serán perjudicados. Ese es el compromiso. No que uno solo va a hacer una ley, no es posible. Le estaríamos mintiendo, como dice nuestro compañero Arturo. Si son 137 asambleístas, pero afuera son millones. Asambleístas que no quieran cumplir con lo que dijo en campaña, pues también tendrá que ser juzgado por el pueblo ecuatoriano. Cumpliremos el compromiso. ¡Bien! 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 Muchísimas gracias. Si es que no hay ninguna otra pregunta, pues queremos agradecerles a ustedes. Gracias. Gracias.